Hace ya unos años que vengo en este nuevo mundo y literalmente cambié de aire para estar todo el tiempo en un avión, que es lo que ahora me encanta. Y cuando le contiene. Vivian Baella, punto, peruano. Eso es Perú. Matadorcita, campeona. Ella es parte de la grata historia de nuestro voley peruano. Hacer punto, Alexandra, Vivian Baella, punto, peruano, punto, seis, Perú. Su nombre está relacionado siempre con los triunfos. Alexandra Muñoz, Vivian Baella, coloca a Vivian Baella, salva a Vivian Baella. Triunfos, aunque también estos sean legales. Ella que a mí me despiden arbitrariamente y la que en ese tiempo era la presidenta de la federación me dijo, bueno, si quieres, haz lo que tengas que hacer. Vivian Baella ahora no es capitana, pero es parte importante de una tripulación, una matadora de altura. Hola, soy Vivian Baella, ex voleibolista y ahora tripulante de cabina. Y ahora estaré en la banda del chino. Hace unos meses volvió a apoderarse de los titulares. Una de las matadorcitas más destacadas con brazos de oro dio un giro a su vida. Todos resaltaron ello. En realidad estaba buscando otro trabajo que me dé una seguridad a mí, que era lo que estaba buscando, ¿no? Ya que en ese tiempo el goleí era mi principal ingreso económico, yo quería algo seguro. Y me encontré con la aviación. En ese entonces postulé y sin pensarlo ya estoy aquí, ya van más o menos cuatro años que vengo en este trabajo. Vivian ha cambiado canchas por aviones y poderosos mates por amables bienvenidas. Sí o sí todo el tiempo estás en contacto con la gente, tienes que tener mucha paciencia para lidiar con cada tipo de pasajero, ¿no? Por suerte esa habilidad la he ido desarrollando con el tiempo. Nació en Rioja, San Martín. Su madre le inculcó el amor por el deporte de la net alta. Su talento era indiscutible y por ello se ganó un lugar en la selección de menores. Los momentos que viví en el goleí son momentos muy bonitos que nunca voy a olvidar. De hecho, recuerdo esa época cuando tuve la oportunidad de ser capitana. Yo me acuerdo que cuando era chica mi sueño era siempre jugar goleí. A mí no me importaba si era de suplente, para pasar agua. Y nunca me imaginé que incluso iba a llegar a ser capitana de mi categoría. En ese tiempo era menores, era muy chica. Era un gran logro para mí. Pertenece a una hermosa época del volei peruano en la que fue indiscutible líder, capitana que obtuvo medallas. Bueno, medallas de oro que significan algo para mí. O sea, que hayan sido campeonatos importantes. Bueno, fue cuando jugamos en la Copa Panamericana, acá en Perú, que le ganamos a República Dominicana. El partido, en verdad, fue muy candente. Durante todo el campeonato creo que nosotros tuvimos algunos partidos malos, pero Dominicana, fuerte. Pero por suerte lo ganamos. Me acuerdo, jugamos en el Callao, el Coliseo reventando. Y obviamente otros campeonatos que recuerden los clasificatorios, ¿no? Al Mundial. Me acuerdo cuando jugamos en el Divos, para clasificar al Mundial de Menores, fue bastante emocionante. Me acuerdo que todas lloramos. Entregada al 100%, este deporte era. Y es su mayor pasión. Aunque ahora, al recepcionar, le duelan los brazos. Bueno, en realidad para mí el ballet significa mucho. Todavía sigue siendo mi pasión, a pesar de ya no practicarlo, porque muy aparte de que me había abierto muchas puertas, tengo recuerdos que van a estar conmigo por siempre. Sin embargo, llegó un punto en su vida en el que quería probar nuevas cosas y velar por su futuro económico. Hace ya unos años que vengo en este nuevo mundo y literalmente cambié de aire para estar todo el tiempo en un avión, que es lo que ahora me encanta. Cuando le conté a mi mamá, a mi mamá le gustó la idea. Le gustó la idea y me apoyó en todo. Es así que llegó a convertirse en tripulante. Por favor, miren el cambio ya. Si hace rato era más alta que llora, por favor. Estoy feliz, estoy muy contenta, me encanta lo que hago, lo disfruto. Hace poquito brindó detalles sobre un episodio al que no quería llegar. Un juicio contra esa institución que representó, pero debía serlo, por sus derechos laborales. Lo que me correspondía, vacaciones truncas, CTS, remuneraciones, etcétera, y el despido arbitrario. Alas y buen viento en cada vuelo, logran Vivian, aguerrida, campeona que nos demuestras que la pasión no se pierde, que las decisiones en la vida hay que tomarlas sin miedo. ¡Gracias!